El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, en coordinación con la Fundación Arte y Manos Oaxaqueñas, realizaron la primera jornada gratuita oftalmológica en este municipio. Durante esta, se realizaron exámenes de la vista por computadora y se otorgaron lentes a quienes lo necesitaban. De igual forma, a las personas que requieran de alguna operación de cataratas o trasplante de córneas, se les acompañará en el tratamiento y se les apoyará con la realización de la cirugía sin costo alguno en el mes de marzo. La suma de esfuerzos por parte de la Fundación AMO, donde viene el oftalmólogo a hacer exámenes de la vista por computadora, detección también de glaucoma, detección de carnosidad y trasplante de córnea. En estos casos, quienes resulten ser, tengan alguna, como carnosidad o tengan glaucoma, serán canalizados y a partir de febrero o marzo podremos hacer una posible cirugía y así atender también a la gente que salga afectada. Y en el tema, vamos a dar también lentes gratuitos para las personas que tengan problemas con la vista. Vamos a hacer exámenes de la vista por computadora y diagnosticar personas que tengan problemas de cataratas y posiblemente dar el seguimiento para operarlos por el mes de febrero o marzo, totalmente gratuito. Vamos a estar en el Istmo, lo que es Etlam y posiblemente en su este afecta a mí. Pues que agradezco mucho a la Fundación AMO, agradezco a la señora Ivette Morán de Murat, que todo el apoyo que está brindando para Santa Lucía del Camino y sabemos que van a venir grandes logos. Ulises Juárez Cruz, encargado de la salud visual de AMO, dijo que con estas acciones la fundación que representa ratifica su compromiso con los oaxaqueños. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.